No puedo olvidarme de otra violencia que se ejerce también, también, sobre las mujeres. La prostitución. Una explotación que hemos llegado a normalizar en nuestros hábitos y en nuestro lenguaje. Y yo quiero una Andalucía que acabe con la prostitución. Miren, fíjense, hablamos de ejercer la prostitución, cuando lo que se ejerce es la abogacía, la medicina, el periodismo. Pero resulta mucho más fácil hablar de ejercer la prostitución, de ejercer una supuesta profesión que no es tal, porque la explotación de una mujer no puede ser ninguna profesión. Hablamos de clientes y de consumir prostitución. Y miren, lo que se consumen son bienes, son servicios, y el cuerpo de una mujer no es eso, no es un bien ni un servicio. Ese supuesto bien y ese servicio que se paga, en definitiva, lo que está haciendo es pagar por una agresión, por una utilización, por una violación. Eso es la prostitución. Y yo quiero una Andalucía que las despedidas de solteros entre los amigotes luego no terminen yéndose de putas. Yo quiero una Andalucía en la que un trato no termine cerrándose en un puticlú. Yo quiero una Andalucía en la que no me encuentre puticlú en nuestras carreteras. Esa es la Andalucía que yo quiero. Muy buenas, portavoz. En directo para Siete al Día. Le quería preguntar en Soria si han anunciado unos cursos en los que se dice que hay que pintarse el toto. Básicamente ese es el nombre de estos cursos. Su representante en Castilla y León ha dicho que esto pervierte a las adolescentes. Usted está de acuerdo con esta afirmación. Y si esto daña la relación con el Partido Popular, ya que ellos no han sido tan bementes, si me permite la expresión, en este juicio. Y después el portavoz socialista, Sicilia, ha dicho que quiere una Andalucía sin prostitución. En el que las personas no se vayan después de una despedida de soltero a un prostíbulo, como valoran estas declaraciones. Y por último, perdone, si quiere aprovechar esta rueda de prensa para decirle algo a Jorge Javier Vázquez. Después del cruce de acusaciones que han tenido en Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, cuando leo esas noticias de esos cursos, que no vine a reproducir el nombre porque me produce vergüenza ajena. A veces cuesta creer que esto suceda en el ámbito gobernado por el Partido Popular. Cuesta creer, pero es así. Y desde luego esa es una de las grandes diferencias que hay y que habrá entre el Partido Popular y Vox. Nosotros nunca avalaremos ese tipo de tonterías. Tonterías por ser amable, porque no quiero utilizar palabras más gruesas. Pero, de nuevo, es bueno que los votantes entiendan qué es lo que hace uno y piensa y dice, y qué es lo que piensa, hace y dice el otro. Por lo tanto, lo que ha dicho nuestro portavoz y futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León es exactamente lo que suscribo. Respecto a lo que ha dicho el portavoz del Partido Socialista de que no quiere prostitución en Andalucía. Supongo que eso es una enmienda al Partido Socialista de Andalucía, que es probablemente el mayor consumidor de la gran escala de prostitución con cargos de fondos públicos que ha habido en España y que es una vergüenza. No sé si es que se van a disolver, no sé si es que van a devolver el dinero robado, no sé si van a restituir el daño causado, pero, desde luego, si alguien piensa en prostitución en Andalucía, inmediatamente el mayor usuario que viene a la cabeza es el Partido Socialista, con cargos de fondos públicos. Además, de la cocaína ni hablamos. Eso, aparte. Y respecto al tercero y el sujeto que usted menciona, como esto es una sala de prensa seria, no voy a nombrarle ni a contestarle. En el ámbito de redes sociales creo que ha quedado bastante claro y lo consejaré. Gracias.